Deportes Jarauta, tu tienda de deportes en Tarazona desde hace 21 años. Un amplio espacio en pleno centro de la ciudad, en el Paseo Fueros de Aragón, donde puedes encontrar todo lo necesario para la práctica de tu deporte favorito. Ropa, accesorios o complementos, o para vestir a toda la familia desde el más pequeño de la casa. Y todo de las mejores marcas a precios muy competitivos. Siempre pensando en lo que es mejor para sus clientes, Deportes Jarauta adelanta sus rebajas de invierno. Una gran oportunidad a partir del próximo lunes 17 de diciembre. En Deportes Jarauta comenzamos las rebajas de invierno a partir de la próxima semana. Queremos que nuestros clientes compren más productos por menos dinero. El descuento de nuestros productos será del 20% hasta el 40% de su punto. En Deportes Jarauta son habituales las ofertas semanales, las campañas con descuentos o las promociones de un producto concreto. El adelanto de las rebajas de invierno remata esta temporada en unas fechas muy especiales. Habrá descuentos atractivos pensando en las compras navideñas. Las ofertas más destacadas de esta campaña pueden ser los chaquetones de niño y adulto con un 25% hasta el 40% de descuento, zapatillas de niño desde 20 y 30 euros de las mejores marcas y desde 30 y 40 para adulto. Las marcas más conocidas pueden ser Adidas Night, pero luego también tenemos Van, Skechers, Salomón, Mizuno, Asis. Deportes Jarauta lleva más de dos décadas al servicio de Tarazona. Aprovecha esta ocasión ya que todavía quedan meses de frío y bajas temperaturas. Encuentra ropa de abrigo para toda la familia, gorros, bragas, polares, chaquetones, guantes... Tienes de todo en Jarauta, tu tienda de deportes en Tarazona. ¡Gracias!